Y ahora nos comunicamos hasta Ciudad México con la periodista Carmen Aristegui, directora del portal Aristegui Noticias y del programa televisivo de entrevistas Aristegui que se transmite en CNN. Le preguntamos sobre la decisión del régimen de Daniel Ortega de bloquear la señal de CNN en español en la televisión por cable en Nicaragua y esto fue lo que nos dijo. Carmen, este viernes la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, justificó la censura a CNN en español alegando que las noticias de este canal son injerencistas y que violan la constitución y las leyes de Nicaragua. ¿Cuál es tu reacción como periodista que ha estado cubriendo la crisis de Nicaragua sobre esta justificación de la censura? Pues mi reacción inmediata es que es una locura apelar a una constitución, desde luego que respetamos las constituciones de los países evidentemente como periodistas y como personas que habitamos cada quien su nación, pero mira que decir que se está afectando la constitución en su artículo primero en donde está determinado el tema de la independencia, de la soberanía, de la autonomía y que se haga cargo la autoridad nicaragüense de una decisión de esa naturaleza justificándola con este tipo de argumentaciones, pues raya en lo kafkiano. Bueno, al final de cuentas lo que estaría en este momento sucediendo es un claro ataque a la libertad de expresión, un claro ataque a la libertad de prensa, un claro ataque al derecho de los nicaragüenses y de los ciudadanos a estar informados, a tener una opción de información como CNN o como deben ser muchas otras. No solamente se trata de esta cadena internacional de noticias, sino sabemos perfectamente que las circunstancias en Nicaragua ya ha rebasado los límites, ya ha rebasado lo que cualquier rango de tolerancia básica de una democracia podría soportar. Se han roto los diques, se han roto las estructuras esenciales que colocan a la libre expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la información como ejes principales de una democracia, que en este caso no es. Es claramente una acción dictatorial, es claramente una acción autoritaria, es dar un paso adicional de los que ya han dado. Estamos hablando de límites que se rompen ya incluso con espacios de información de carácter internacional y desde luego, en primerísimo lugar, lo que ha sucedido con periodistas como tú, como tu familia, como otros periodistas, como medios de comunicación, como espacios nicaragüenses que han sido apabullados. Que hay una noción de aniquilamiento, que hay una noción de desaparecer al que está enfrente y que no congenia conmigo. Sin ningún grado de aceptación básica a la opinión contraria, al derecho a disentir, a la tarea crítica de los periodistas, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, evidentemente están colocados en un circuito absolutamente deleznable, que debe ser reprobado, y que lo que ha ocurrido con CNN es un capítulo que se adiciona a una realidad absolutamente inadmisible desde hace ya demasiados años. Ahora, en 2018, en los momentos de mayor tensión y gravedad de la crisis en Nicaragua, el propio Daniel Ortega incluso le brindó una entrevista a Andrés Oppenheimer para CNN en la que intentó justificar la represión de los paramilitares en esta crisis. ¿Por qué ahora se produce la censura si hace unos años Ortega incluso hablaba con CNN? Porque ya rompió cualquier límite posible en donde ya no importa para el régimen que se piense del régimen desde fuera. Este gramo que quedaba de buscar un tipo de imagen que pudiera proyectarse a nivel internacional, que pudiera ser razonablemente potable, razonablemente admisible, pues ya ni siquiera eso queda, ni siquiera queda esa franja en donde un gobernante que puede ser interiormente en su país, todo lo autoritario que se quiera, ya no queda ni siquiera esa parte en donde a ver qué tal me ven desde fuera, voy a poner alguna sonrisa, algún rostro que pueda parecer aceptable para el exterior y que mi régimen no sea calificado como lo está siendo calificado ya desde hace rato el régimen de de China Ortega. Así que aquella entrevista con Andrés Oppenheimer me parece que nos hablaba de que todavía quedaba esa franja del gobernante de querer aparecer como lo que no es hacia el exterior. Bueno, no sé si hay un precedente en cuanto a otros gobiernos que han censurado CNN. Venezuela lo hizo en 2017. ¿Se puede comparar la decisión que tomó entonces Maduro con esta que está adoptando Oigo Ortega? ¿Qué consecuencias tuvo para Venezuela censurar a CNN y sacarla de la parrida de televisión y el cable? Digamos que son decisiones primas hermanas. Esencialmente es una decisión similar porque es una decisión de silenciar. Es una decisión de, si no de silenciar porque CNN existe y se puede acceder en la medida de lo posible por internet desde Nicaragua y en el caso venezolano igual. Pero, ¿cuál fue la consecuencia para Venezuela? Pues que se agregó un elemento más para calificar un régimen, igual que está pasando aquí. Se agrega un elemento para una radiografía del tipo de régimen que está gobernando a un país. En el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, pues con acciones de esta naturaleza que lo que buscan es silenciar, censurar, disminuir la posibilidad de acceso a la información o a una opción de información como es esta por parte de los ciudadanos de allá y de Nicaragua. Para tener un punto de referencia o de comparación, en México, por ejemplo, tu país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se proclama defensor de la autodeterminación nacional, lidera de manera permanente una campaña de intimidación y ataques contra medios de comunicación y contra periodistas, incluida tu persona. ¿Has censurado López Obrador medios de manera abierta o medios internacionales como CNN? Digamos que son perfiles distintos, a cual más de criticables, si se quiere ver así, pero no ha habido en el caso de México una acción de esta naturaleza en donde se diga apaguen la señal, cierren la ventana, corten la luz, desaparezcan lo de la pantalla. Ese tipo de acciones tan brutales, porque son brutales, no se han presentado en México y no creo que se presenten. Lo que se presenta es otro tipo de circunstancias que no abonan a la libre expresión ni robustecen el trabajo periodístico porque hay una acción calculada políticamente para tener a los periodistas críticos como enemigos. Y ese es un diseño político que tiene López Obrador, que tiene Ortega, que tiene Bukele, que tiene Duterte, que tuvo Trump. Tenemos lamentablemente un patrón de conducta de gobernantes que claramente ven a una franja de la realidad nacional que tiene que ver con la libre expresión, con las voces críticas, con los contrapesos, lo que tiene que ver una democracia como si fueran adversarios políticos. Y así actúa con ataques directos, con nombre y apellido, satanizando a las personas con las que no simpatiza o que puedan ser críticas de su gobierno, que puede incluso difamar a las personas, buscar elementos en donde, si no aniquile, sí se dañe reputacionalmente a las personas o a los medios o a aquellas instancias que este gobierno y otros en el mismo modelo consideran que sería mejor que no existieran. Entonces, bueno, eso atenta por los cuatro costados con las nociones básicas, otra vez, de la democracia. La tolerancia, la pluralidad, la crítica, el ejercicio libre de las ideas, el acceso a la información que debe ser libre y robusto, la crítica como un elemento fundamental de las democracias, pues parece que no es tolerado, pero no se entiende como algo intrínseco de la democracia, sino es algo que debe ser entendido como contrario al pueblo y a la sociedad, siendo claramente lo contrario. La gente necesita periodistas filosos, críticos, medios exigentes, instancias que le estén pidiendo al gobernante que rinda cuentas. Todo eso que dice el ABC de las democracias, pues acaba siendo puesto como algo que debe ser satanizado, demeritado, atacado, menospreciado, todo lo que uno no esperaría de un estadista. Ahora, la censura a un canal internacional como CNN, por un lado le plantea un desafío a las audiencias, en este caso de Nicaragua o de Venezuela, sobre cómo buscar información para informarse, pero por otro lado hay un desafío para los periodistas sobre cómo burlar la censura. ¿Qué tan efectivos son los mecanismos, las plataformas digitales u otros para burlar la censura televisiva en estos tiempos? Pues tan efectivos como libre sea la persona en tener internet. Básicamente radica en hasta dónde las personas que se encuentran en estos países, en Nicaragua o en Venezuela, tengan acceso a internet y su señal sea buena y sea libre y puedan llegar a los espacios que están siendo ofrecidos a través del internet. Si el internet es bueno y se accede bien a las señales de este tipo, pues las noticias están. El problema es que puedas acceder a ellas. Entonces la efectividad depende esencialmente no del medio emisor, que no tiene problemas para emitir su mensaje, sino de quien lo va a recibir a través de la tecnología. De eso depende esencialmente. ¿Cómo valora el papel de las redes sociales? Por un lado hay una crítica de que las redes son un espacio de polarización y también de desinformación. Mucha gente dice, lo escuché porque me lo mandaron en mi Facebook o lo leí en WhatsApp. Y por el otro lado, sin embargo, las redes también son un canal de distribución de información para los medios de información. Este programa que estamos realizando en este momento se ve en Nicaragua y en la audiencia internacional por nuestro canal de YouTube. Pues tal cual lo dices, luces y sombras, es un espacio poderosísimo, es este espacio de los cibernautas y de las redes sociales un espacio privilegiado para que millones de personas puedan conectarse y comunicarse independientemente de otros canales y eso por sí mismo es valiosísima. Pero también ocurre lo que tú dices, en ese robusto sistema de comunicación que debería estar destinado a empoderar a los ciudadanos y que la gente pueda cada vez más emitir mensajes y recibir mensajes libremente, pues también está contaminado por una industria. Hay bots, hay robots, hay quien induce la conversación, quien contamina el diálogo público todo el tiempo. Entonces la sociedad está atrapada en su propia decisión de usar esas redes porque son de la sociedad y sortear lo que realmente es una conversación como le llaman orgánica, una conversación genuina, una conversación que puede ser crítica, puede ser irreverente, pero que sea libre respecto a otro tipo de conversaciones que vienen impactadas por sistemas que están apropiándose del diálogo social. Entonces es una cosa y la otra y estamos entrampados. Hay que ver el dilema social también, ¿no? Ahí se ve muy claramente lo que ocurre con este tipo de herramientas de comunicación que desde luego han traído un cambio civilizatorio, pero no necesariamente esas herramientas tan poderosas y tan importantes pues están utilizándose de la manera que uno esperaría a favor de las personas, a favor de los países, a favor de la libre expresión y es una mezcolanza en donde pues a lo más que se puede apelar es al criterio, al diseñamiento de las personas para identificar qué cosa es basura y qué cosa es comunicación de la gente o de medios o de personas y pues hasta este momento lo que podemos aspirar es a tener criterio y decir esto sí y esto no, pero pues qué más podemos hacer en este momento. ¿Cómo se ve desde la prensa internacional, cómo lo ves tú desde México, esta crisis de Nicaragua que ya tiene cuatro años de estado policial con más de 205 presos políticos, ¿puede el régimen de Ortega imponer una suerte de apagón informativo en la opinión pública internacional o una normalización de la dictadura? Mira, ¿cómo lo veo desde acá? Pues es inevitable volver a la historia. Yo he tenido la fortuna enorme de conversar contigo en diferentes ocasiones y en algunas de ellas te he preguntado sobre la propia historia de Nicaragua y la propia historia de Daniel Ortega. Es de muy alto impacto observar la evolución de un personaje, de dos personajes o de varios personajes, pero dos en particular que están gobernando directamente Nicaragua. Los personajes que vivieron como muchos otros, como tú, como tu familia, como digo, mucha gente que se involucró en un movimiento revolucionario para tumbar una dictadura, para tumbar un régimen absolutamente dictatorial y asesino y que lo lograron. Estas figuras que formaron parte, de manera importante, de una decisión de una sociedad de sacudirse una dictadura, pues al tomar el poder y al perpetuarse en el poder y al hacer cosas con el poder que se alejan dramáticamente de lo que habría sido aquel origen biográfico de ser un comandante, de ser una figura clave para una revolución como la Revolución Sandinista, pues es una biografía trastocada de haber sido lo que se fue, de haber tenido un periodo de gobernante que se le puede criticar a Cibo Asado electo democráticamente a lo que es hoy, que finalmente no es otra cosa más que un dictador, pues es un drama para Nicaragua, es un drama para esa biografía, es un drama por donde se le vea, Carlos Fernando. Gracias, Carmen. A ti. Un abrazo para ti, un abrazo para Nicaragua. Eso es lo que dice Carmen Aristegui, y si ustedes quieren sintonizar la señal de CNN en español en vivo para derrotar la censura en Nicaragua o en Venezuela, pueden sintonizarla en la dirección cnnespanol.cnnpleca cnnvenezuela-nicaragua. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.